El combustible con el que actualmente estás repostando tu coche diésel o gasolina ya incorpora un porcentaje determinado de biocombustibles y etanol. Para asegurar que los carburantes que utilizamos en nuestros vehículos contribuyen a rebajar las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, cada vez irán incorporando mayores concentraciones de materias de origen renovable. Estas exigencias para la industria del automóvil, aunque son costosas, son viables. Todo lo contrario a lo que pasa en la aviación, una industria que no permite una transición tan rápida hacia la movilidad eléctrica prescindiendo de los combustibles. De ahí que la Unión Europea aborde el problema y la solución planteando un proyecto que en este caso sí pasará necesariamente por los combustibles CO2 neutrales. Los vuelos en los que viajemos a partir de 2035 y en 2050 seguirán utilizando combustibles fósiles pero con una huella de carbono mucho menor. Los carburantes utilizados por las aerolíneas en un futuro próximo tendrán que cumplir unas cuotas de consumo a través del empleo de combustibles de aviación sostenibles y sintéticos. Los primeros son el equivalente a los biocombustibles empleados en la automoción. Combustibles desarrollados con materia orgánica tales como los residuos forestales, grasas animales, materia vegetal de crecimiento rápido y residuos como aceites industriales, papel, textil o restos de alimentos. Por su parte, los combustibles de aviación sintéticos son CO2 neutrales producidos mediante la extracción de CO2 de la atmósfera a través de energía renovable. Estos últimos jugarán un papel fundamental en la transición y formarán parte de los combustibles que emplearemos mientras utilicemos motores de combustión interna.